yo quería mi compromiso en pareja tu compromiso que mire para mí es un placer tenerlos como digo yo ambos dos tenerlos a los dos aquí en este programa gente muy querida por nosotros y que cada cierto tiempo se dan su vuelta aquí en el programa tenemos unos conversatorios que la gente preside muy bien la gente los comenta mucho y es bueno siempre que yo esté por aquí la insuperable con nosotros la pareja más poderosa de la industria urbana dominicana la pareja más poderosa de que de la industria urbana dominicana eso es así buenas tardes buenas tardes feliz de estar aquí nosotros pero es verdad eso es así eso buenas igual y lo dice que creer y volvi lo dice que creerlo no siempre está a favor como como construir ese concepto donde está la insuperable todo el tiempo en la calle trabajando usted tiene otro tipo de negocio también aunque se vincula con el de su esposa como ustedes manejan esas cosas en un mundo tan complicado hoy día como pareja para que exitosa para que económicamente también tengan éxito como como se logra eso lo que pasa que de vez en cuando hay que separarse un poquito se separan un poquito como 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 lo hacen explíqueme eso usted de las 24 horas que tiene el día nos separamos algunos siete horas siete horas pero parcialmente claro está parcialmente nunca continuo nunca con tú siempre tóxico va con ella todos esos shows que hacemos que la gente es muy grande no depende si no chocan con los shows míos tú entiendes sí aunque últimamente no estoy haciendo muchas presentaciones no está haciendo muchas presentaciones la señorita aquí se roba toda la audiencia la señorita se roba toda la audiencia usted no se molesta con que ella se robe la audiencia no que pasa le toca a ella le toca a ella además el cobra de eso también clarinete uno es calvo tiene varias entradas o que uno es calvo y tiene varias entradas yo siento con todo el respeto que la que tú estás dirigiendo más la pregunta porque la que manda en la casa empiezo a preguntarle a ella porque es tóxico yo mando en la casa cuando hay que cambiar una sábana hay que cambiar las toallas cosas así así en las mujeres claro titúa boli ya te di en tu fuertazo para que es para ayudar aquí tengo yo al doctor doctor natra usted va a hacer una pregunta usted está buscando un consejo problema con a los bosques no pasa a ver ya nacido tiene seco de youtube corre con todo el respeto y así voy a tener porque yo en estos días un artista amigo nosotros buloba tiró un post line que entendía yo que era elogiado insuperable y entonces creo que lo que con que lo que hay no no es que hay muchas palabras que riman con hable inolvidable incansable tú entiendes entonces una mujer casada porque con un tigre casado problemáticamente hablando si esto no se siente que él se pasó no que se pasó porque él es amiguito mío y de todo él es amiguito suyo que su cuenta de banco está más grande cosa del insuperable o sea grande lleno heavy bien sí pero hay cosas que están más grandes por ejemplo mira zambil es grandísimo sí porque era por el zambil el centro el centro olímpico no hay más ejemplos no hay más ejemplos no hay más ejemplos hay muchas mujeres solteras que andan con esos grandísimos tú sientes que es un irrespeto de un irrespeto se pasó o sea pasó la línea pasó la línea claro uno se encuentra con muchas cosas y lo que están en los medios los artistas ustedes que suben a una tarima a veces tóxico no está ahí cómo manejar el concepto de que bueno hay muchos tigres ahí esos shows bebiendo y demás que a veces pierden el control cómo manejar eso a veces ponen manos donde no tienen que poner no me diga eso de seguridad tú sabes encarga no sé yo no lo que pasa es que yo en el momento no se lo digo a él porque se almo un problema claro que la paz porque tú eres de problemas de verdad no no yo no sé la mano mía que sufren de ser media problemática como que la van rápido un saludo a vladimir así mismo la bajó yo fui sí cuando él la coge allá atrás y que lo tira para la semana pero estamos en presencia de un hombre celoso no celoso porque claro que yo cuido a los niños 11 años pasados de los hombres mira todos los hombres que controlan la ropa no no me control de la ropa digo mami eso está muy serio tú tienes pero 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 mami eso está muy serio y él me necesita que me ponga de cosas más más sexy claro no me diga así entonces desde el principio que los celos entran donde aquí entonces para saber no es celos ya lo sabe es frecura por ejemplo a la muerte amor se respeta esa tocadera no usted le puede decir lo que sea pero explique que toque mentira no mente de repente le bajamos un galletón a cien para abajo no me diga no uno sube la mano de repente dice que se demayó así es que la muerte respeta uno tiene una cosa es el respeto a la mujer y otra cosa es que usted baje un galletón a cien yo soy su talismán es que si se pasan si se pasan bueno si una mujer se pasa con tóxicos que hace usted te baja una pelita pero el que sabe del mundo urbano sabe que antes de yo ser artista si yo tuve unos cuantos problemas con algunas chicas algunos problemas con algunas chicas claro eso hace muchos años pero provocado por él o era que de repente la mujer no se resistía no nos respetamos gracias hay mucho negro uno siempre anda con su calcha pues entonces antes de eso en la carrera artística se transformó insuperable en el sentido de que hay que cuidarse de muchas cosas de eso el tema de madre ahora también con los niños cómo manejan esa dinámica con los niños no esas son más celosas las niñas si son celosas son celosas cómo manejan eso ahí con ellos porque ustedes tienen mucho trabajo pero también componente de hogar de que esas niñas se críen se críen bien cómo manejan eso usted ya en el rol de padre bueno tratamos de dedicarle en todo el tiempo que tenemos libre que muy poco las ayudamos con sus tareas compartimos con ella en el hogar aparte de eso siempre estamos en un entorno muy familiar con nuestras madres todas a veces que nos ayudan por ejemplo la como como hacen ustedes las salidas con sus hijas bueno hoy no hay actividad hoy vamos a salir y en un ambiente familiar vamos a desarrollar este evento salimos que se yo a una plaza salimos a una cena como 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 manejan eso con sus hijas la gente que va se le va encima como manejan eso bueno mayormente los días fríos los días de semana de lunes martes miércoles nosotros dedicamos más tiempo a ella porque por ende por la carrera de ambos siempre los fines de semana es muy concurrido está muy complicado sí entonces ya están acostumbrados a ir a cenar con nosotros que nos vamos de resort a veces pero es muy complicado es muy complicado eso gracias a dios insuperable donde sientes que ha estado el toque para que tu carrera tenga una importancia capital en este día que que lo que es lo que tiene que ese toque porque hay 10 mujeres haciendo lo mismo hay 10 hombres haciendo lo mismo pero que hay algo que hace que hace que esa diferencia aparte de que muchos dicen que una luz divina para mí es mi personalidad sí sí que yo soy real o sea tú sabes que cualquier cosa yo te lo digo de ahí ahí entonces la gente ve eso que yo soy madre soy artista y soy clara y eso hace que yo conecte con las mujeres pero ahí voy con las mujeres esa conexión con las mujeres se da porque porque a veces yo siento como que usted echa cosa está como guararé ahí en el escenario o la canción y eso como porque yo soy una mujer segura entonces cuando yo subo yo brindo eso y la mujer le gusta la mujer le gusta esa seguridad claro ese chimoteo y estamos aquí y dime a ver ya a la mujer le gusta eso claro que sí vamos a ver que me dice el doctor nastra tengo una pregunta aquí de un joven si una pregunta muy buena que si a ustedes les gustaría que una de sus hijas sea artista en algún momento tome la carrera de esa pregunta estamos preparando para eso si se están preparando a ella le gusta es una pregunta una pregunta cómo ustedes escriben las canciones juntos tú le dices no tu dieta con aquello muchas veces nos pedimos consejos en cuanto a alguna rima pero él escribe sus canciones y yo las mías así pero pero cuántos compositores y arreglista que tenemos de refuerzos son de refuerzo también en ese sentido bien el boli boli un algo que se viralizó el final y todo esa vaina fue un escándalo que fue el cierre de la presentación de la insuperable en el concierto telemicro una palabrita bonita que tú tiraste ahí con que fue que yo no la pude ver bien que por mí yo la pude ver yo creo que ella me ilustre aquí a nosotros y a la audiencia que no vio eso es my time es mi maldito tiempo pero no lo sabes voli lo has comprobado o no 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 si yo sé pero roberto no acuérdate que roberto yo yo no sé muchos días y por todas esas expresiones me pero porque surgió eso alguien te quería quitar tiempo como era no porque yo sé todas las contradicciones que yo pasé para llegar ahí entonces cuando me ve arriba me expresé audú me diga eso fue había dificultades para subir porque porque usted estaba en el escenario no había quien la bajaron y rompió ahí me comí todo eso se comió todo eso usted respetó el tema del tiempo le dijeron una cantidad de tiempo específico y usted hizo el tiempo que había que hacer y me cogí como seis o siete minutos de más se cogió seis o siete minutos de más aparte de que iba a un horario y me cambiaron me cambiaron para más adelante cosas así pero bien cosas así pero eso eso no fue obstáculo no es una palabra que salieron del corazón el público que salieron del corazón y la gente quedó y se ha hecho viral o sea es una palabra una frase ya del 2018 del 2018 nuestro maldito tiempo está en su tiempo vamos a ver qué opina la gente pero yo quiero que sean preguntas que sean buenas como papá como él como padre un padre presente a ella responsable un padre muy responsable muy dedicado a su familia y no tenemos que ser como padre no tiene que ser como padre la queja viene en qué sentido en ninguno no pasa a ver como marido tampoco como marido tampoco lo que pasa que yo soy un tigre de respeto usted un tigre de respeto y qué pasó y qué pasó cuando hay desaprensivos que van a los conciertos nosotros lo alineamos rápidamente ok ok usted lo alineó como alineó usted a una gente explíqueme el concepto completo por ejemplo parece de correcto usted sube hacer el pantalón y haga el saludo así si no se comporta así le bajamos con los códigos militares y los códigos militares que usted aplique cuáles son los cilindros para chirola no me diga usted entonces se pasó un desaprensivo y se le bajó la mano y se le dejó caer pero con un poquito más de rapidez más de rapidez fue más de 100 eso fue una fórmula una por masa por aceleración equivalente a un nuevo ya ok vamos a ver pronóstico para la fiesta del alfa en el palacio de los esportes que ustedes creen si va a llenar si están invitados pero una pequeña crítica la relación a eso de lo mismo y de todo pero una imagen que salió que no me gustó y se lo dije al mismo el alfa y doscientos mil boris digo a por nosotros para cuando los dominicanos no pero ya hay nada en el concierto en el coliseo se veía heavy esa esa imagen en el chole en el chole en el chole en el chole de puerto rico se veía nítido pero en la que aquí en el estadio quique ya en el centro del palacio de los deportes el invitado del alfa el invitado del alfa los el invitado la cambiaron después que después de la crítica que el público vino con esos fundados pero independientemente todo le deseamos mucha suerte y le desean suerte un compañero de trabajo ustedes no van para allá no yo tengo una presentación en cincinnati y si no tuviera presentación no tampoco me invitaron pero tiene una perfección y cincinnati ese día no puede pero si no tuviera la perdición cincinnati no va tampoco no te invitaron exactamente porque por qué por ejemplo una mujer como tú insuperable no le invitaron un show como ese porque tú irías a romper a mí el prefiere invitar a la queen mejor la queen el prefiere el prefiere a la queen hay una vainita ahí hay una cosita ahí hay una cosita lo que pasa es que ya desde ahora en adelante los números en la república dominicana van a empezar con el 787 porque el 809 como que se ve muy feo entonces decidimos mejor cambiarlo por el código de puerto rico ya que todas las emisoras ya que todas las noventa por ciento de la música de ella y el 10 por ciento de la gente metió la pata mira como como me sacan ustedes de este problema no usted también porque ustedes invitan el 90 por ciento de los dominicanos y quizá un 1 por ciento bory y no tenemos nada en contra de lo bory con lo que no son ellos no se manejan así con los dominicanos no se manejan así yo soy un fiel defensor de este movimiento porque como tú puedes ver yo tengo del 96 en esto y vincent sabe que mi primer álbum con el lápiz conciente se vendió en la casa de vincent hay que jay las dos tornadas las nastradamus cuánto nombre está cambiado de ahí entonces yo soy un fiel hombre fino si yo me va a ver es como que si a ti te pregunta quién es sólo para de la pata que tú respondes que tú respondes por lo de aquí hay tigre a tres majecillos washington tú entiendes entonces así no hermano y eso eso se debe emisora todo el mundo todo el mundo está en eso todo el mundo está en eso no lo que pasa es que cuando tú haces así pone una emisora dominicana urbana pam 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 tú estaba como en estos días que ibas a grabar talentos nuevos en tu canal de youtube porque también quizás solo que hace falta los récords locales nuevos que refresquen el género cómo va eso lo que pasa es que la gente piensa más en dinero que en el propio género en dinero que el propio género la gente quiere tener lo que uno tiene sin saber lo que hizo para tener lo que uno tiene bárbaro yo siempre me catalogado con eso yo ayudo mucho talento pero así no pero hermano primero empieza 18 años cogiendo pela yendo a la emisora que si te vamos a apoyar pero devolvieron lo devolvieron esta pregunta para los dos cuál ha sido el mejor momento de la música urbana dominicana como tóxico apuntó está desde el 96 cuál ha sido el mejor momento de la música urbana dominicana 2007 fue que se capitalizó el movimiento el género o sea nosotros le inyectamos capital al género este género nosotros cantábamos de gratis entonces ahí fue que empezaron a contratar en el 2007 2007 tú ahí fue que yo llegué ahí llegó la rubia despampalantemente brillante 2007 ok bueno pues 2007 boli respondido está insuperable el regalo que tú le decís tanto ciclo se puede decir televisión bueno mañana nos vamos de vacaciones con las niñas para una villa y además nos regalamos todos los días se regalan todos los días usualmente que ustedes se regalan para yo tener una idea cartera amor cariño tiempo que qué linda ella amor atención mira 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 el cariño y el tiempo no nos regalamos nos gusta mucho la cosa de marca nos regalamos zapatos carteras prendas cosas y cosas así es cierto ahora que hablaron de mar que siento que hay un grupo de artistas a nivel de falsifiqueo de mujeres de falsifiqueo que se ponen los gucci con el león con con los ojo bico y un baño de oro no pero si todo el mundo quiere estar a la vanguardia de la moda de su bolsillo algunos que se lo ponen original y otro no pero lo que pasa cuando tú estás acostumbrado a usar cosas buenas pasa desapercibido pasa desapercibido y oye todo el mundo sueña con tener algo bueno entonces no se le puede matar la ilusión no te me todo aquel sueña todo el mundo sueña con tener unos zapatos bueno un vehículo bueno entonces no se le puede matar matar la ilusión a la persona pero porque este afán perdón que interrumpa boli porque este afán de los jóvenes yo es un elemento que nos vamos viendo manera reiterada hay un afán en el avance económico y social de manera rápida es ver yo con la música un desespero en ese sentido a ver si yo me pego y ya si yo me pego bueno ya yo puedo cobrar más que el insuperable más que tóxico ya yo me pego yo hago una o dos canciones que pegue bueno y con eso será suficiente al cabo de un año yo quiero tener y acumular lo que ellos han acumulado en tanto tiempo porque a qué ustedes atribuyen ese fenómeno si es lo que pasa si tú supieras mira eso es falta de disciplina económica porque quizá ellos se logran los nuevos talentos se pegan rápido y quieren invertir lo que nosotros estamos invirtiendo ahora no sabiendo que duramos muchísimo para invertir lo que estamos invirtiendo ahora entonces cuando ellos consiguen algo no capi no o sea lo invierten en pasivo y no lo invierten en activo pero yo no entendí no entendí profesor lo invierten en el lujo por ejemplo te voy a poner de mi amigo de mi amigo lirusha que es colega y amigo mío que él se pegó como dos años tiene él quizá quiere pretender tener cosas que yo tengo por un ejemplo pero él tiene que saber que lo primero es invertir en fuentes de ingresos para que tu carrera se mantenga donde eso tenga pero si tú perdes el lujo de ahora si tu carrera va un poco entonces te quieren que haya tratóxico no 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 bajo ningún concepto bajo ningún concepto todo el mundo quiere lo bueno no fue tóxico que inventó la mujer no porque es porque el tipo ustedes hacen y veo que en el género urbano el componente económico y de dinero es como muy preponderante ahí veo su gorra que dice que hable el dinero que hable el dinero porque tan tan tú te imaginas que que hable el amor y cuando van al cine ya está chateando y viendo las redes seguro no va a seguir ilustrando ahora mismo dónde está el negocio de la música urbana presentaciones youtube itunes lo que pasa es que la música no la urbana sino la música general general se capitaliza mucho porque tiene mucha entrada por ejemplo la venta mecánica que son los royalties los royalties es cuando tú haces una canción que hay un reparto por ejemplo el productor le toca un 50% al compositor le toca un 40% y al intérprete le toca un 10% eso nada más es la canción para ventas mecánicas difusión radial que es por y falla y con su película merchandising también de la ropa esa canción eso yo lo capitalizo toxic creo que hable el dinero yo la venta se entiende entonces una canción que se llama que hable el dinero hoy 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 este tipo un león este tipo 4 un feito y para yo que es un featuring con la insuperable son cinco mil dólares sin el derecho a imagen del vídeo sin derecho a imagen del vídeo es otra cosa es simplemente montarse en un trap con la insuperable si ella contarse en un trap con ella y por lo que dice no aunque tú me de los cinco mil con fulano no te lo voy a decir un poquito en inglés from the beginning from the start y superable yo siento yo sí yo ya yo sé que todo tipo está picado con eso pero yo siento yo que ya usted está en un tiempo de hacer una colaboración con nati natacha no pero eso está en el plan eso está en el plan eso está ahí cocinándose un beso para ella que está viviendo ahora en europa sí porque ya es un coro de esos amigos son amigos muy talentosa pero son amigas de verdad hablamos por nuestro teléfono y todos y bien muy chévere que tú que tú destacas en ella tiene una personalidad muy dulce aparte tiene un talento inmenso y una mujer muy trabajadora también es muy trabajador cuál de los dos cocina mejor para mí la insuperable yo nunca he comido nada de yo lo único que he podido comer que me ha preparado de harina del negrito que la prepara no pero yo hago un pan con huevo que eso no tiene más bien pero eso tiene su lógica lleva desayuno y cosas y cafecito no porque él se va muy temprano para su obra yo me quedo durmiendo porque llegamos de madrugada siempre la construcción en la república dominicana es uno de los negocios más rentables y más rentables porque aquí adoran la construcción la gente lo primero desde que tú nada se te enseñan es que hay que tener tu casa propia y casa de casa de platos y cosas entonces ya eso tú lo tienes de pequeño que todo el mundo aquí ha hecho aunque es una mejor o la que tengo un solarcito vamos a hablar que tengo un solarcito y cómo se llama tu constructora crow crow tú te levanta qué hora para irte a la construcción yo me levanto como eso de las seis de la mañana 6 de la mañana y llegamos a las cinco y media que cuando uno va a descansar demasiado cuando se muera aproximan como 10 millones de años durando de que te dura descansando entonces descansa mucho claro y nadie se ha hecho rico durmiendo todavía no lo buscaba en google y estoy no aparece nadie de que aquí está el hombre que se hizo rico durmiendo no aparece toda la vida que se ve dominicano que va a ser primero en internacionalizarse full o sea de que que chatea tú tóxico como el alfa no el alfa está bien el alfa así como tú de lo ven está capitalizando según mi experiencia 30 mil o 25 mil dólares solamente de youtube si eso es una buena entrada no lo que pasa es que hermano eso tiene de ventaja se colaboraciones internacionales que tú comparte con esa persona que tiene muchísimo muchísima audiencia muchísimos seguidores y merece la pena y coge colita y coge su colita vamos a ver como un reality algo así cuéntame de eso un reality ya lo había hecho en europa pero ahora volvemos con eso sí para que la gente se entre cómo es como eso de reality o sea grabar todos los que hacemos en el día en la casa pero de verdad de verdad claro yo soy maquillaje en bata normal las niñas todo el mundo así claro porque es un reality show a qué hora y cuando sale el primer capítulo estamos trabajando en eso y va a salir por nuestros canales de youtube por ahí que sale si ahí está y próximamente hacemos una propuesta para maruelto a propósito de eso veo que hay artistas urbanos que se han metido en la vuelta del cine con la insuperable no podíamos hacer nada porque yo que yo tengo que hacer para que la insuperable aparezca en una película si porque tú vienes siendo inteligente es el tema que lo que para que los presupuestos para todos siempre los presupuestos son bajitos para pagar y todas las 570 el mundo ya no ve la película y que gracias que 85 mil ya no sé que te va a pagar nada y yo no entiendo no hay jugando baila está llegando los cines y después de esto dice no que mira que hay otros presupuestos son más grandes que los nuestros estos documentos lo que yo le estoy diciendo tiene la ventaja de que como es documentación pública usted puede ir a la dirección general de cine usted hace cuenta cuando yo deje de venir aquí ya ustedes saben por qué eso pero yo aspiro a que en los próximos proyectos nuestros la insuperable tenga una participación ya de manera formal pero no es que es una actuación especial en superar el dinero si te da un buen papel si tiene un buen director así como roberto ángel y te toco una escena de pasión de beso con boli no porque yo sería el doble de boli en esta situación hay cosas que como doble usted la puede hacer pero hay otros elementos que lamentablemente si yo hago una escena de beso tengo que verle la carita tierna boli y la carita de la insuperable el cine tiene el cine tiene la particularidad de que bueno podemos masificar y una historia poderla mucha gente la pueda ver ahora tú estás dispuesta a una escena de beso estamos poniendo boli de ejemplo pero puede ser todo eso está en la mesa del diálogo y usted permitiría eso siempre y cuando el actor sea feo yo lo permito oye cuando viene a veces queda para aquel lado y la perdemos si tú es que dicen para que tú seas la insuperable en la película no hay un peso si te dicen tú tienes una escena tampoco hay un peso cuando hay dinero que cuando tú tienes parlamento y otro nombre que no sea el tuyo no como tiene que ser yo le tengo un papel a ella como otro nombre con otro nombre exacto y un personaje y un personaje personal hay dinero ahí tóxico hay dinero ahí tóxico ah eso son los trucos en cine esos son los trucos en cine si te inventaron como tóxico es gratis que tú vas es verdad es un intercambio es un intercambio es un intercambio es un intercambio por eso porque me están tirando y que voy en tóxico y tú a brillar tóxico no coja dique que exposición no coja esa no te lleve de eso si ustedes me la van a poner algo tengan en cuenta que el moreno sea muy rústico que el moreno sea rústico y si al revés que sea lindo ok vamos al revés ahora quiero a tóxico en una película y el tipo llega matando con una rubia en una playa tú ves ahí la cosa se está regularizando ay no porque ella sabe que ella que ella sabe que ella sabe que que ella sabe que no se puede reemplazar y que por vainas feas ok ella tiene que ir al nivel al nivel tiene que ir no 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 pero y si la escena es con con pata y mordida una mujer con y sin gusta o sea sin dinero y con dinero gusta como quiera pero el hombre es con cuarto obligado con dinero obligado con dinero obligado con cuarto porque ella la gente entonces es un bonitillo eso no es verdad eso no es verdad oye el personaje el amor trasciende todos los datos el novio tuyo cañero verdad el novio tuyo pásame el listado de los canciones novio tuyo ahora pero ella anteriormente ella ha tenido que ella ha tenido que cargar con novio ella no por lógico ella lo sabe lo último 5 novio de ella porque ella se enamora ella se enamora ella no tiene que ver con un librero ella se enamora ella se enamora Gaby de sangre se enamora el novio de ella no es no es una trampa dime doctor insuperable si es tóxico que tiene que besarse con una mujer que está buena en una película cuál sería la condición que se bese claro incluso él ha hecho video besándose ya con una modelo y yo ahí incitando pero bésense eso es lo que me gusta de ella nosotros lo llevamos perfectamente bien eso me gusta de ella es una mujer segura yo no soy egoísta no eres egoísta no y lo que más me gusta es que ella no se motiva en hacer videos así no no le gusta pues yo públicamente digo aquí que vamos a iniciar un proceso de negociación con la familia Crowe porque hay un primer papel que hemos preparado y está concebido para que la insuperable lo haga y pueda de manera formal entrar en el cine dominicano eso ahí está mami tú que querías comprar un Ferrari eso eso claro está claro está claro está claro está es una peli no perdón es una película que haremos asociado con tóxico qué perdón 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 es para que en esa vuelta él asuma el costo de la insuperable que va a ser ya tú sabes ayúdate ahí ayúdame no pero eso hay que hacerlo ya eh no puede ya el cine no puede esperarte más que no sea de chiste eh que no sea de chiste que sea de acción espérate mira ya lo gracias espérate yo estaba loco por tenerte de frente ahora que entramos en materia ajá cuando que ustedes meten los jugueticos de acción y la vaina en la película y que explotan coche coche bomba y vaina rara y pfff y en lo elevado y un carro volante cayendo en la duerte allá abajo eh si pero tú tienes razón eso no vende no eso vende eso eso es verdad eso es verdad eso es verdad mira allá es una pequeña diferencia para que tú sientas para que tampoco te vaya y no crea que es una falta de nosotros eh vaya a pensar no 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 mira para que tú tenga una idea una película como avengers tiene un presupuesto doscientos veces más grande que el de una película dominicana doscientos veces más grande que el de una película dominicana doscientos pero nada me doscientos no vayas tú a pensar nada me doscientas veces más no vayas tú no es gran cosa no nosotros un millón y esas son doscientos millones pero no es nada eh no es casi nada pero recaudan para atrás recaudan para atrás la misma cantidad en el país no hay doscientos millones de dólares no porque somos internacionales el presupuesto fue trescientos setenta y ocho millones de dólares de dólares de Infinity Wall dime perdón cuatrocientas veces más eso de errores en la calculadora cuando tú lo transfieren pesos y aquí está tu pinito perdón nosotros no podemos aquí pegarle fuego a una bicicleta y tú estás pidiendo el peso hay que soñar en grado a una bicicleta y no puedes pegarle fuego y tú estás pidiendo un carro o sea en lo que la chava y viene hay dos cosas o cobro yo o explotan el carro exactamente ya tú sabes entonces el crecimiento del cine el crecimiento se está dando mi amor se está dando analízalo y búscalo estamos quemando palineta esperemos la vida perdón pero vamos a reírnos adelante tenemos que reírnos adelante pero tenemos varios años riendo pero de dos maneras hay que reírnos es que la gente se ríe en el cine y uno se ríe en los bolsillos que si no se complica o sea que si tú te vuelves loco y nos vamos y nos vamos y nos vamos si tú te vuelves loco y un día tú vas a hacer una película así no la vamos a hacer señores saliles hoy la vamos a hacer un solo boche del insuperable lo que pasa es que tú no te has fijado que no te he mirado mucho tampoco ay 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 no no yo le a mi el que me la hace una vez me la hace para siempre ay a mi el que me la hace una vez me la hace para siempre me puse de la vez todo como tienen que suficiente este canción también yo no 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 yo estoy frio no 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 yo estoy frio 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 entonces boli el cierre no 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 el cierre ahora tiene que bajar el 3 o 4 consejo de familia pero que sea el consejo doble dame un consejo primero está enamorado porque se fue el mundo de ella se tira su foto se pone su brilla siempre y y y y y y a la carrera de la última canción es el último éxito mío que habla el dinero de música que viene nuevo pero que habla el dinero y estamos trabajando también cama vacía tu consejo digital y ella consejo normal yo tengo mi número público no pero en el instagram tú tienes muchas mujeres valga la cuña un truco ok ok un poco con los sillones gracias a dios que aprendan a ser amigos que sean cómplices que se lleven bien las mujeres también que sean madres mujeres que todo no sea belleza y que también aprendan que tiene que ser un 50 por ciento yo se lo digo que se sale de milamacos porque en este tiempo de que mujer 50 y 50 para pagar más 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 roberto mucho más ¡Gracias!